Ay, no corrí la tele que volvió Ahí está, mucho mejor Uh, ahora me queda mucho más cómodo para leer el chat No sé qué hice diferente, pero... Ah, capturé un guitarrado Buena gente Ahí está, ahora sí Funciona todo Funciona todo Perfecto Bueno, buena gente Acomodo el cable y estoy Está Errancio Errancio Bueno, vamos a buscar entonces X-Baldes Y Ninescater I'm the Skirtman A ver, es un juego del 2001 2001 Y creo que maté, le rompí el oído a Emilo ¿Cómo estás, Emilo? Bienvenido ¿Todo bien? Al final salió votado X-Blades Inline Skater Me pareció ver créditos de Code Masters por ahí Vamos a ver qué anda Muy buenas tardes Muy buenas tardes Muy buenas tardes Muy buenas tardes Muchas gracias por votar Bueno, X-Baldes Vamos a empezar a jugar Tenemos nueva partida Tenemos nueva partida y cargar Menú sumamente simplista Así que vamos a nueva partida A ver, podemos jugar con Karina Brandon creo que dice ahí Esto es Material para emote Sí El pelado Bueno, no sé si es pelado o si tiene una gorra roja No distingo bien de acá Por lo menos desde la tele Rondel Kilie Rico Y sensual Emily Y no hay nada más Bueno, vamos a jugar con ¿Con quién jugamos? ¿El rico este? ¿El pelado? Bueno, ¿El pelado con la jeta para afuera? Vamos a jugar con ese Bien ahí, dos votaciones para el de Star Wars Vamos todavía El tema es que son dos juegos El tres dicen que sí El dos no lo conozco Pero como pidieron el tres Se jugarían los dos A ver, tenemos carrera, shop y exil Me intriga esto ¿Qué hay en shop? Ruedas Tengo cero pesos Pero Bueno, hay ruedas, vida Y skates Bueno Solamente eso tenemos en el shop Vamos a ver entonces Race Que tenemos Tour Dimetrial Practice Vamos a mandarle un tour Ya fue Heathrow Airport Houses of Parliament Torre Eiffel Canes Ciudad Prohibida La gran muralla china Río de Janeiro Río Grande Eh, Río Grande Arca atrás Estatua de la Libertad Bueno, hay unos cuantos No sé, vamos a jugar uno o cualquiera A ver De por sí los personajes están durísimos Imagino que acelero con el A muy bien No tengo medidor de qué tan rápido voy Ni nada, voy al estilo No sé si hay que mantener apretado O si hay que apretar muchas veces Pero Ahí agarré un acelerón Agarré me apretar muchas veces No Con el B puedo saltar R también Y L por ahora no hace nada Uh, me pasó una hamburguesa El tema es que no estoy viendo manera de alcanzar a los rivales Debe ser que necesito Esto no sé qué es Una hamburguesa Bueno, no sé No hace nada Debe ser que con eso va más rápido Pero Tengo un medidor ahí arriba que no sé qué es No estaría entendiendo cómo funciona Ah, ahí está Con el botón LED tirás Lo que serían los poderes Bueno, a veces el medidor no sé qué será Yo Voy a agarrar todo Ve Esta hamburguesa no hace nada Cada vez que agarrás algo te sube el medidor Bueno, muy bien Eso, pero Vamos a ver Capaz que la hamburguesa me hace más lento Hay que evitarla Puede ser Después de encontrar videos de este juego Olvídate de que existe un manual o algo por el estilo Y por lo que veo la gracia es agarrar todas las velocidades Igual estoy tercero Hace tiempo que no como hamburguesas Ciertamente Es un montón Así que vamos a agarrar otra más Como tampoco hay un medidor de coso No distingo si eso me está haciendo más rápido o no Yo creo que no Uy, me la repuse Bueno, salí tercero Que era lo que me esperaba Y el otro me sacó nueve segundos O sea, es mucho Me dio plata No, cero pesos Y bueno, como pretenden que Como pretenden que haga algo, ¿no? Vamos, de vuelta Raise Tour Vamos, vamos, vamos Si yo aprieto hacia arriba no sé nada tampoco Ah, pero pelotudo ya está Me choqué una vez y ya perdí O sea, se me cruzó un pajero acá enfrente Y ahora ya no llevo Ya no llevo ni en pedo A menos que aproveche todos los zapatitos Y es lo que voy a intentar hacer Porque capaz que este juego se juega así Aprovechando todo lo que te dan Es aprenderte dónde spawnean las cosas Y aprovechar eso Debe ser Porque empecé re mal Pero ya voy segundo Ay, ay, ay Claro, ok En esa curva Te haces mierda Pero agarrás un objeto Uy, agarré otro bien Bueno Vamos a ponerle onda La música Sí, pero ahí porque agarró un poder Y lo tiré Claro, con las botas sí Pero eso lo tirás con el botón L El tema sería estar atento Bueno, es más que nada Aprenderse dónde cae cada cosita Y Y mandarte No es tanto Bien, no sé por qué el chabón pegó un acelerón De la puta madre Claro, ves Ahí está Yo lo doy normal Porque es la última vuelta Y cuando el chabón me pase Le tiro el acelerón Yo voy a esquivar las hamburguesas Capaz que es eso Es esquivar y doblar bien acá Y acá Gané Gané uno No sé qué me dio Porque pasa muy rápido Es como que se jogue un poquito la pantalla Pero bueno, bien Gané Y ahí, ¿qué gané? ¿Plata? Sí, tengo 20 pesos A ver, re piola Ah, ¿será la salud de las ruedas? Esto de la vida no entiendo Bueno, voy a comprar esto Rains Este ya lo gané Casas del Parlamento Sopermi, Sopermi Bueno, eso es lo que no tenés que hacer Chocar con los bichos y perdiste Ok, hay trampas en el escenario Eh, pero pará ¿Qué fue eso? No se puede reiniciar, no ¿Qué carajo? ¿Viste? Rechoto eso Ah, porque para eso está el botón de salto Y por eso el botón de salto Te deja en el lugar Para que no puedas tomar bien las curvas Ok, ok Por ejemplo, yo ahora agarro acá Esto así Ahí salté Me perdí el poder Pero salté Ok Uf Me puse Bah, pero te tira re atrás Cuando te caes así Qué chotada Bueno, a ver Entendí Por lo menos como no morir En la primera parte Claro Ahí si agarras eso te morís Es una chotada, eh A mí me gusta Ahí por ahí me conviene al fondo Y agarrar el turbo Más que nada Correcto, idiota Ah, casi llego primero En esta vuelta Fuera Pero correte La puta que te parió Salí del camino Creo que es más que nada Batallar contra Los... Pero Bah Loco No se puede renunciar esto De vuelta a la puta madre Hay un juego de componer música En la GTA Sí señor Se llama Pocket Music Lo probé Y no lo entendí muy bien Pero existe Bueno, si este juego no tiene una condición de victoria Vamos a poner ganar todo Y desbloquear todo Con un solo personaje Obviamente Eh, ya ahí salté Este va a haber que practicarlo un poquito más Eh, pará Saltó con el botón B ahora Claro Con el botón B también salta Ok Con el botón B no frena Perdí esta carrera Pero Pero es que no entiendo Ves que pasa muy rápido Cuando cambio de menú No entiendo Si ahí me estoy salteando algo Ok Ahí está Lo esquivo Lo esquivo Vale entonces Ahí está No Bien Esa ahí no me conviene Encima gana un poder Para usarlo ahí Ahí está Ahí se usa el primero Bien ahí Bien ahí Bien Ya Voy a irre primero Ahí me prefiés Ok En esa curva Hay otro Bien Bien No quiero esto Entonces dije En esta Bien Bien No me acuerdo Donde era que lo usaba Pero Vamos a suponer Que ahí Bien Ah Claro No Claro Nada No hace nada La hamburguesa Dale 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 Que es la última Bien Vamos Ay Me perdí ese Voy a dejarlo agarrado Skullmas Bienvenido ¿Cómo estás? Me cagué Alguien Si ahí viene Esta vueltita Sin que me toque El enemigo Ganó Ah ¿Cómo estás? Skullmas ¿Todo bien? Ahí va Bien No Te saca de vuelta El menú Bueno No importa A ver ¿Qué Agarré? ¿Cómo anda la culpa? Sigo teniendo Veinte pesos Nada más Y para las que Necesito Setenta y cinco Race Tour Goces Al parlamento Estaba viendo Si podía agarrar Varias carreras Pero no Estoy bien Descansando Me parece Bárbaro Che Leí lo de Discord Perdoname Que no te respondí Porque soy Terrible Colgado Pero Muchas gracias Por pasarme Lo de los caballeros Lo voy a Va Ya que queda En Google Drive Lo dejo ahí Porque Estoy sin computadora Ahora mismo No No lo puedo usar Pero para allá Cuando tenga Computadora Con las ganas Que tengo De seguir jugando Ese juego Porque la vez pasada No lo pude terminar Ya de seguro Que lo voy a aprovechar Entro Airport Houses Of Parliament Estos ya están Torre Isbell Ahí va Uy Está todo tan bubiado Vamos Bueno Vamos a ver Este nivel Que onda Ay Me puso Bueno Ya empezamos bien Ok Si Son barreras No me pongas La hamburguesa Correte De acá La concha De tu hermana Déjame agarrar El cosito Comanda bruces Para Para Vamos a salir De acá Tour Vamos de vuelta Torre Isbell Como se traba Todo cuando está Haciendo el contigo Y de facto Ya entendí Cómo pasar Al principio Vamos También disculpen Si tardo un poco En leer el chat Los que no vienen Acá hace mucho Como No tengo PC Lo tengo que leer Desde el celular Y me quedo un poco Incómodo Así que Cada tanto Giro la cabeza Pero tengo que Girar la cabeza Completa Así que Denme un segundito Bien Ahí ya tenemos Otra cosa Eso no sé Qué hace Ah Eso me rebota Bueno Dale Pero no tanto Bien Vamos Hueso 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 Se puede saltar Perfecto Oh Qué bueno Que está No puede ser Que le esté viviendo Con este juego De mierda Qué bueno Que está Me animo a decir En navidad No se quedaron El primer volumen Del ultimato De Spiderman Dice Culma Mi versión Favorita Del personaje Vamos Todavía Ahora quiero Tenerlos A todos Yo De Spiderman Tengo Un Un cómic Que es Superman Contra Spiderman Y del otro Lado Era Batman Contra Contra Hulk Me parece Está buenísimo No sabés Che Qué buena onda Disfrutalo Yo que vos Lo dejo ahí En un lugar Especial De la colección Es un crossover Claro Sí Sí Es una Una edición Especial Que hicieron Que está Bastante bueno Y depende Del lado Que lo leas Tenés Un cómic O el otro Dice Bruce Estoy Me traje Una figura De Europa De De Hunter No Qué zarpado Si estás En Discord Mostrala Que Quiero Dir eso Chabón Por los 40 años Del disco De Números Devis Qué buena onda Que Superman Spiderman Se enfrentan A Lex Luthor Y Doctor Octobus Claro Un poco de spoiler Pero sí Arrancan Enemistados Y bueno Después como también Se juntan los villanos Dicen Che pero qué onda Y vos Y vos ¿Quién soy? No Y vos ¿Quién soy? Yo soy vos Pero mal Y yo soy vos Pero bueno Ahí me caí Y bueno Con Batman y Hulk Pasa básicamente Lo mismo Bueno Esta carrera Ya está Ganadísimo Aunque me haya perdido El poder Uy Casi no muero Dale que gano Dale que gano Cuánta plata tenemos Dimaterial Practice 45 Entiendo que es esa plata Que hay ahí Pero bueno No importa Ahora le muestro en Discord Dale Ahí suben y generan La foto del único Dale Igual la veo más adelante Cuando termine el directo Porque Como estoy con el celu No puedo Sacarlo ¿Me anotás algo? ¿Me anotás tu celu? Eh No sé Que toqué Y sin querer lo saqué ¿Qué tal? ¿Te digo? O sacarle captura O sacarle captura Joya ¿Cómo era? Debe Es que sí Es que sí Me lo sacó ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Nada Me está D D D D Sí D H Password Ok Bien Menos mal Menos mal Si no Oh Pará De vuelta D ¿Cómo era? Sí Bueno Hicimos la torre Eiffel Vamos con canes Uno ¿Qué? Uh Dicen Anu Si ya subiste La foto del muñeco No Digo No No Que ahí te vemos El muñeco Dicen ¿Cómo muñeco? Figura de acción Por favor Falta de respeto Che Yo te dije Que este juego Iba a ser rapidito Pero Le agarré la mano Ya está Ay Bueno Bueno Me volví ¿Qué? Y bueno Estaba rico El asfalto Ay Pero Ah Espero que el chabón También nos dobla Es medio Tarado Y los otros Ve que pueden frenar Yo no sé frenar No me enseñaron En la escuela Ay Ay Pero es durísimo El hijo de puta Ahora pisa un cosito rojo Y ya se muere Lo bueno es lo que pasa En todos estos juegos De carrera Que Bueno no sé No sé qué es lo bueno Que pasa en estos juegos De carrera ¿Qué iba a decir? Ah Ah Que los enemigos Frenan demasiado En las curvas Porque están reprogramados Para Frenar como el orto Bueno Última vuelta Lo tengo que hacer bien Si no Habla el pedo Pero correte La concha de tu hermana Dale 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 Ah Pero antes pude pisar Lo rojo Porque ahora no Hay veces que sí Hay veces que no Hitbox Está un poquito falluto Vamos a reservar esto Correte Dale imbécil Dale La puta Que te parió Pero salí de ahí Da Mirá por lo que estoy perdiendo La puta que lo parió Vamos de vuelta Venía bien Venía bien Es un muñeco Monstruo No importa No lo vi todavía Bajaron el baterío Bajista de rata Sí Me enteré Y la verdad que se vayan todos A la mierda Esa banda de cuarta Manga de ladrones Si estás en esa banda Lo mejor que podés hacer Es irte Si tenés dignidad Bajate Me enteré Que hubo un puterío enorme Estaban todos Ay no Por qué rata Por qué rata Rata blanca es una poronga Ay Uy Pero Saltá loco Si no saltá Medio difícil Que ganemos Ya de por sí No frena Ahora que no salte Bueno Está cagando Si no agarré los turbos También me está cagando Eso Pisteamos Pisteamos Como un campeón Pero por qué me pasa Si yo voy más rápido Esta Ese es para usar inmediato Y este es para usar acá Bien Y pero dale Monstruo Pero dale Boludo Tocaste con El pito Qué nefasto Ah Para agarrar los turbos ¿Vas a la chota? Dijimos que este es usa inmediato Y este es usa después Bien Mientras dos le vienen acá Gané Viene ahí Viene ahí Viene ahí Dice Encima loco en su momento No fue el velor El bajista original Murió hace un par de años Y los dos Días Y dio como si nada Un cara de verga Rock nacional está plagada Lamentablemente De giles que se creen Empresarios Dentro de la música Y Como los paja brava De la renga Otro más Y al final No vamos a hacer No quiero decir Que el rock está muerto Pero el rock está muerto No, mentira Ni en pedo Pero esta manga De hijo de puta Así que no nos representa Rick vs. Sever Vota a Lance Vamos todavía Bienvenido señor Vamos a Forbidden City Bueno Vamos a ver Que onda este inglés Si Están buenos los temas Viste A mi si Si Bueno eso es verdad Un tempo Asqueroso Tiene Bueno Esta hasta ahora Normalito Ah Ya vi el primer poder Ya vi donde se usa Listo Lo malo Lo malo de este nivel Que parece un pito Es que es larguísimo Lo viste Si Captré un pito Me decían los haters Uy Uy Este le mandaron Efectos y todo Mirá Está un solo No sé para qué Es la hamburguesa Todavía Oh pero Esta estúpida Me está chocando A cada rato Y me frena un montón Me decían que no puede ver De dónde carajo Van a venir Y sus rutas Están reprogramadas Un bajo ahí Vea Cada rato Me está tocando el culo Pero es re molesta Mirá Ahí va otro más Claro Así es medio Difícil No No Idiot Esta carrera ya la perdí Es horrible Este juego Por Dios No esperaba Que este sea 100 modos 7 Imagina algo más Como el Tony Hawk O más apto El agresivo El agresivo Todavía no lo jugué Pero Sé que en otras versiones Como en Play 2 Es un juego De mierda Así que estoy Como que no tengo Gana de jugarlo Por suerte Nadie lo ha pedido Todavía Es como los hijos De puta Vienen a torearte A propósito Bueno Si se suscriben Los juegos No esperas a ver Que verga Hace la hamburguesa Nada boludo No te caigas ahí Es una mierda Este juego Ok Eso te sirve Para ir bien Acá agarras el otro Te sirve para acá Bien Perfecto El tema es que Igualmente Los chabones Te pasan así Porque quieren Nomás Dale Idiota Es una derga El hitbox Dale ¿Por qué te quedas ahí? Para joderme Nomás Se queda Pero Ay Dios ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a jugar el aeropuerto De vuelta Vamos a empezar de vuelta ¿Cómo anda Chris? Este juego de niño Me hubiese engañado Por temática y título Pero hay basura Obvio Modo y basura No, no, no Usted disfrute Yo lo tengo que jugar igual Que me lo haya Canjeado usted No significa nada más que Bueno, sí que me quiere ver Sufrir un poquito Pero no No tengo por qué quejarme De usted Del juego Sí, tengo un montón Para quejarme Es una verga Es una verga Así que disfrute Regocíjese En sus aposentos Yo lo voy a maldecir En mi mente No se va a enterar Quédese tranquilo Me viene gustando Es muy rancio Pero está entretenido Quiero juntar Es buenísimo La música No, este es un cuadrado ¿Dónde era que tiraron? Dale, correte ¿Dónde era que lo tiraban? Bueno, esta vez no me tiraron En especial No, acá Pero claro Si lo agarraste Que acabas muriendo Es una verga este juego Ya está, perdí No llegué Ni siquiera Segundo Che, Chris Ya que lo conoces ¿Tenés idea De si las hamburguesas Hacen algo acá? Porque yo la verdad Que no entiendo La gracia Para mí es malo Pero no sé Como tampoco hacen nada Vamos a ver si me dio Al menos 5 pesos Nah, no te da A menos que ganes todo No, no Deben subir la barra esa Pero ni idea No, es que la hamburguesa No sube nada Creo Bueno, bueno, bueno Ahí está Ah, pero lo podés retruquear Igual Qué buena onda Cuando te caes Y apretas rápido Después me das igual Está listo Ese conocimiento Me sirve Agarro esto Pero no lo puedo lanzar Ni nada No sé La energía sí Que tampoco entiendo Para qué sirve subirla Bueno, ahora esta vez Me tocó y no me hizo nada Ah No será eso De que cuando te tocan A veces no te hace nada Puedo lanzar Salto Seca no tiene nada Agar Puede ser ¿Qué es eso? Ay, no, ¿por qué hice eso? Ay, ay, qué boludo que soy Dice, apreté la hierra y para ver si hacía algo Y gracias a eso perdí, decime que me dio 5 pesos Sí, me dio 10 Bueno, voy a comprar una skate Ahí está Estaba en Forbidden City Vamos, a ver si habla ¿Da para una hora? Sí, sí, mínimo una hora Dos ya no creo, depende de cómo me acostumbro a las curvas y todo eso Pero una hora da El tema es que los bichos son más rápidos que yo, entonces hay veces que no llego Yo voy re primero y de repente me freno, como ahí Y es porque algo me toca y yo eso ya no lo puedo ver Y me toca uno Y ya automáticamente pierdo Porque me toca el otro y después me toca el otro A menos que la lógica sea mantener así Y al final tirar alguna magia Pero ves, pasa eso Me toca uno y ya me deja último Es una verga Mirá, mirá, mirá Me tocó uno No, y ya, es que ya no puedo avanzar así Es una verga Todo este nivel está re mal hecho Sí, sí, las colisiones son una mierda Porque no, te toca uno y perdiste Y es que no sos más rápido que los demás Entonces O va a ser jugar extraordinariamente bien y conocerse el nivel O farmeo todo lo mejor Capaz que pierdo tres horas porque sigue siendo lo mismo Pero mirá, me siguen tocando y no lo veo O aprendo a tirar las hamburguesas, no sé No entiendo para qué mierda son Y ya me está dando bronca Porque no puede ser que el juego sea tan basura Que no puedes hacer nada Yo los voy a agarrar igual Bueno, no agarres eso Capaz que la onda sea Dejar los... Ay, Dios Bueno, ya está Dejar el speed para cuando te están por tocar Pero si te tocará una curva ¿Cómo que mucho no vas a poder hacer? Encima, mirá lo que hacen Se van para cualquier lado mal Y ahora ahí me va a tocar ¿Cómo que mucho no vas a poder hacer? Puede que la clave sea esa Si la energía Vamos a ver ahora si me tocan No Ahí no hay que usar el turno Hay que dejarlo para acá Entonces para Porque si mi teoría es correcta Yo llegando acá estaría bien No sé qué es la barra No tiene ningún tipo de explicación esto Pero creo que ya sé cómo es la cosa No tiene ningún tipo de explicación Y ya está ¿Qué chisme? Voy a ir todo por el medio. No sé, lo importante es que yo consiga el mediquito ahí. No entiendo que estoy haciendo diferente ahora. No, no, la barra no hace nada. No, es que te toca un chabón y perdiste, boludo. Es una mierda este juego. Qué carajo. No se usan las hamburguesas. No se puede hacer nada con eso. Tengo 25 pesos. Ruedas. Bueno, yo voy a farmear 60 para esto. Vamos a intentar de vuelta. Lo último cuando vea que me están por tocar voy a saltar. Yo porque no sé si las hamburguesas son buenas o no. Bueno, excelente, vea cómo funciona este juego. No, ahí no te sirve saltar así. No entiendo, loco. No entiendo. Creo que gana ellos esa hamburguesa. Es que no sé cómo se usan las hamburguesas. No sé para qué son. No tiene tutorial. El manual de esto debe ser un papel con un fakio dibujado y una pija. Y nada más. Pero aparte, mirá cómo se giran de un lado al otro a propósito para... Para hacerte eso. Lo hacen a propósito. Esa es cuestión de intentar hasta que salga. Y nada más. Y nada más. Si giro lo menos posible. Soy más lento. No. No. Hermano, no. La p**a que te parió, no. Esa sería hay que usarlo ahí y girar rápido. Espera, porque yo intentaré esto así. Ahora esto se usa ahí. Y ya está. Fijate lo que es el tercero, es muy rápido. Para mí es cosa de que tengo que farmear todavía. Porque no puede ser que el tercero me esté siguiendo tan de cerca. Para mí esto todavía no lo puedo ganar. Tengo 25 pesos, pero ¿por qué puedo comprar las de 20? Esto es lo que no entiendo. ¿Por qué puedo volver a comprar lo que yo ya tengo? No debería ser así. Yo no sé si este juego está buggeado o qué, pero... Para mí me estoy salteando menúes o algo. Vamos a farmear. La verán turismo. ¿Alguien que está al pedo puede bajárselo en emulador y confirmar? Vamos a ver. Vamos a ver. Uy. Es la puta que te parió. dale mamerto hay veces que los atravieso, otras veces que no bien lógica ¿Ve? no me entiendo baratísimo está este juego por si lo querés coleccionar, bien pedo pagame para que lo tenga ya ni pedo conseguir algo así ni como coleccionista que no soy también por la verga que debería ser gratis pijé pero por qué las rectas son mucho más rápido que yo estoy viendo si aprieto muchas veces el A así en ritmo no, no, es peor sí, sí, concuerdo, son engaños a portadas terribles una mía pero es que es la misma carrera que antes gané por un montón bueno, usando todos los turbos eso porque en un momento dije que estaba más o menos decente no entiendo la gracia no le entiendo la gracia no le entiendo la gracia sigo jugando en la WC, señor le voy a bajar la música porque la verdad que me rompió las pelotas no sé si se trata de recortar igual porque directamente te ganan en las rectas y encima descubrí algo de la música el sistema de mejora no existe directamente no existe ¿por qué podés volver a comprar las cosas que ya tenés? bueno, esta segunda carrera parece buena para farmear quiero probar eso si comprando todo lo mejor realmente el juego cambia algo o no para mí que no pero bueno va a haber que jugar esta carrera como 15 veces no importa, hay paciencia todas las cosas que no hay ¿como le hice esto a los patines? ah si patines, se que se llaman skate pero siempre les dije patines 55 voy ganando de 20, con uno mas ya me compro esto voy a juntar para este, entonces la segunda da 20 seguro la torre Eiffel que tan difícil es me gustó la otra por simpleza pero, ah esta es la de los altos locos bueno, en esta se puede hacer re de una si, este nivel me gusta para farmear es muy fácil ¿estas en parís? si señor si tengo que farmear voy a usar este nivel es con diferencia el mas seguro ok 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 que se farmea todo plata cada vez que ganas, te dan plata Y con eso compras las supuestas mejoras, que no creo que hagan nada, pero vale la pena probar Yo estoy probando por las dudas A ver Ahora tengo 80, y con 80 Esto no sé que es por 5, por 10, no entiendo Esto, 60 ¿Y por qué no me compro las de 100? Algunas más Tiene solamente eso, skate, ruedas y vidas que no sé para qué son Beto, Beto a saber Ahí, otra vez la misma esa ¿Qué va a ver? Otra vez la misma pelotuda esa Pagajero que soy Bien, última vuelta ¿Por qué? ¿Por qué? Trabajo Bien... Gracias. 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 No sé si cambio algo a ser eso, pero bueno... ¡Yiiii! Muchas gracias por los beats. La música está buena, a mí me gusta. A mí me gusta también. ¡Che! Muchísimas gracias por los beats. ¡Qué buena banda! Desde ahí me compré rueda y no cambia nada. no se puede recortar tanto en este empecé re mal pero quiero ver una cosa si recorto al máximo, pero máximo, máximo que pasa ha sido último no siquiera este puedo pasarlo no siquiera este puedo recortar tu y ya no siquiera este puedo recortar tu y ya no se puede recortar tu y ya no se puede recortar tu Imposible, no llego Igual están ahí nomás Ay, pero, mira, si llegaba con eso, hubiese estado cerca Voy a probar la próxima sin agarrar ninguna hamburguesa dentro de lo posible O sin entender qué hacen Mmm, qué lástima es Qué lástima Código Lyoko, cambio mínimo ahí, eh, mala vida Eh, mala Xglades, nombre épico pero nada más ¿Cómo? ¿Qué cosa? Yo no me acuerdo de Código Lyoko, la doña de chico Yo ya tengo en 75 y necesito esto Pero no puedo sacar nada Yo no noto ningún cambio en las mejoras, pero ninguno Ninguno, ninguno Vamos a probar otra carrera y de última volveremos a esa después ¿Cómo andan? Soy bienvenido Hay un moco ahí en la pista Ok, eso, eso es letal Bien El moco parece que no, pero eso sí ¿Ves que ellos no se quedan ahí en el piso? Pero yo sí Ah, el moco también es el tal Mmm Bien, nefasto, eh El azul Uh, se la puso Pero es que me va a pasar siempre lo mismo acá No puedo jugar tranquilo Quiero volver a intentar esto Como dije es esquivar todo ahora Todo, 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 todo Eso sí me sirva No pedí eso, pero ya está Ya perdí Pero, ay, dios Si, 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 si Gracias. No, no, pero es que aceleran demasiado y yo no puedo llegar tanto. Ah, este no era, me comí la mague. No, perdí. No lo entiendo. Dios mío, ¿cómo estás? Joso, bienvenido. ¿Qué es esto? A ver, eso es lo que es. Ya, perdón. No hay contrincantes. Sí, sí, es lo que está intentando hacer. Pero no funciona. Es que si supiera qué es esto que estoy agarrando, para qué sirve. Si tiene alguna utilidad. No, no se puede hacer. No se puede hacer. No, no, no. Ok, eso, quería comprobar eso, si eso me tiraba y si en efecto eso te tira Porque ese pozo nunca lo había tocado ¿Ves? Mirá, ahí claramente me toca pero no hace nada, otras veces sí Parecía así en zig zag como hacen ellos voy más rápido, no sé Pero ni jugando perfecto gané una sola vuelta Ah, ¿ellos pueden cancelar el salto? Correte, correte, dale hermano, así no podés hacer un juego viejo La puta que lo parió Ahora estoy haciendo algo distinto Ahora estoy soltando el botón de acelerar y apretándolo de vuelta cuando termino de doler No sé qué tiene distinto pero así gané una... Tiene un ligero acelerón, muy ligero cuando termino de doler Muy ligero, pero mirá... No sé... 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 $30 pesos nomás, unas ratas. Quedan 5 niveles más. Vamos con la muralla chila. Sí. ¿Qué pasa? Sí. No, ¿cómo te voy a despertar? Tengo que practicarlo un poco más. Odise, sí señor, Odise. Ojalá. ¿Cómo al orto? Todo lo que te dormiste tuve trabado en un nivel que pasé recién. Es una verga este nivel, es una verga. Tengo que soltar el acelerador cuando doblas. Tengo que dejarlo para después. Tengo que dejarlo para después. Y eso ahí no se puede tomarse. Ok. No. Tengo que aprender a tomar esa curva. Es una grompa. No es difícil, es una grompa. Está todo roto. Es una verga. Este juego está... No está terminado este juego. Claramente no está terminado. Aquí hay algo que choca de repente. Aquí hay algo que choca de repente. Aquí hay algo que choca de repente. No. Es una mentira. Es una completa mentira. Esa botta no llega nunca. Es una mentira. Es que no se sabe ni siquiera... No, no. No se ve divertido esto para nada. Para nada. Es una bosta. No te engañes. Es una bosta. Es una bosta esto, Enzo. Es una redenda bosta. No tiene nada divertido. Funciona para el orto todo. Todo, todo. Las colisiones. El acelerador. Cómo doblas. Todo. Es una verga, boludo. Es una verga. Es que te parece divertido esto. Yo pienso lo mismo. Mi lógica es esa. Que las hamburguesas te hacen lento. Pero no todo diferencia. Tampoco. No, no te crees. Otra vez. Ah, ellos pueden saltar y caer. Yo no puedo hacer eso. A ver... Es lo que es una verga, eh. Ves que las colisiones son una mentira Claro, hay veces que los chabones te tocan, te te dan mala mierda Otra vez es que no hace nada Eso me rompe la bola en los juegos malos de carrera Que son inconsistentes, hermano O que te peguen siempre O que no te peguen nunca Pero no, que a veces te tocan, a veces no ¿Qué es eso? Esa no hay manera de ahorrarla No solo que te empujan, es que te frenan Este juego tiene eso de que necesitas ir con movimiento desde antes ¿Cuál es el puto problema? Que los enemigos no van derecho Van de izquierda a derecha todo el tiempo Como si el juego fuera consciente De que lo hacen para chocarte ¿Por qué ellos a veces pasan por ahí? Y yo no puedo ¿Qué es eso que tocan? A veces no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, a veces no hay tiempo para chocarte Lo hacen así que no hay tiempo para chocarte No hay tiempo para chocarte Y yo no puedo empujar la ropa Eso no me tocó, eso claramente no me tocó, la puta madre Eso claramente no me tocó No, el Fórmula 1 era peor, si no, mucho peor Es que las mierdas esas no te tocan, chabón, no te tocan No puedo, la Nunca Y encima no me agarra el poder, agarrame la chota No, no, no Los enemigos van de izquierda a derecha a propósito Mientras aceleran Y probando si llenan sin salvo y más rápido, más lento Amigo de lentísimo Correte, cornudo del orto Correte 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 Hay, me equivoco de otro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es esta. Gracias. ¡Despierta! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Lo viste? ¡No lo puedo contar cómo ha terminado ya. ¡No lo puedo contar! 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 Y ahí hay veces que lo pasas de lleno Y no te hace nada ¿Qué cosa? Sí Sí, el lag versus A ver, ese FPS Ese está lindo Ah, pero no puede ir tan a los chapazos, loco Ah, sí, sigo a los chapazos No, no, no Tóquense entre ustedes, a mí no me rompan la bola Pero, ay, no Qué verga, Dios mío ¿Cómo puede ser que te alcancen si vas primero y estás haciendo todo perfecto? No pueden girar así estos hijos de puta Qué mal hecho que está esto Ya lo tenía ganado porque carajo me puse tan nervioso Pero se cae Y si el amor se cae, todo alrededor se cae Se cae, se cae Pito, se me va a caer como en mi pesadilla ¿Qué? ¿Nunca soñaron eso? Bueno, bueno, porque son mujer, pero... Pero correte ahora Pedazo de puta ¿Está bien mejor? Yo no Y traemos los decones Le botaste bien ahí La verdad que no Pero si vos querés comer Entonces esperá que termine esta mierda Y jugamos, comemos con el Lizzie Eso lo puedo usar ahí Creo que sí No me está tocando nada No, 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 no Dios Dios Qué verga Yo doble ahí Yo acá No sé cómo hice antes que pasé por todos estos ahí No entiendo Pero me pasan de vuelta Idiota Idiota, idiota, idiota Parfala, vendetta Eso ahí no se puede No se diera de ninguna manera Una concha de tu madre No, no Ah, si vos querés prenderla Pero yo no la necesito Yo acelero ahí por la izquierda Y ahí no llego No llego a doblar Pero no te caigas No llego a empezar bien este nivel No se puede No tiene lógica esto Chocan, ya perdés Pero es que, boludo No llego a hacer una curva Que ya me están tocando Esperen que me queda poca batería encima Yo también soy idiota Yo también soy idiota Boludo, no puede ser tan porongo esto Empiezo para allá Que no me toca a nadie Llego mucho Y no me animé a pasarlo Esperen, no, habrá un atajo Para tomar ahí ¿Qué me pedo? O sea Ir todo así de costado ¿Yo puedo hacer esto? Sí Ah, pero ¿En serio puedo hacer esto? Ah, pero ¿En serio puedo hacer eso? Ah, pero ¿En serio puedo hacer eso? O sea que yo ahora soy revivo Porque en vez de esto Normal A ver, voy a hacer esto Bueno, no hay tanto Pero esto me va a dar todo Un panorama de horizontes Es perpetuoso Como ahí Como ahí Como ahí En especial como ahí No creo que funcione igual Pero En algunas lo tengo que hacer funcionar Será Pero no te caigas Bueno, entendí 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 como es Que hijo de puta Nunca nadie Nunca nadie Hubiera pensado algo así Solo yo Porque soy el más mejor del mundo Mundial Bueno, es que igual Mientras estás doblando El chabón no salta A veces A veces sí Entonces tenés que aprender En cuál ir En cuál no Ya está Ya podemos hablar La gente Ya lo entendí Entendí el truquito De esta mierda Igual ahí Necesito No No, no, no Esto me va a dar más problemas Que soluciones Pero es así Es así Me bloqueé de botón Que para Tonto ¿Dónde tenía la historia? En China Y acá en la China Wey Ready 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 Oudh Claro, mira, hubiera ganado antes La puta madre Ay, le pifie No, no, no No importa, me entendí Pero déjame agarrar eso Recorrete Pero dale Ahora sí, estás por ahí, Cris, quiero que te sientas orgulloso No, todavía no termine esto, ¿no? Pero Ay, 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 bueno, pero falta de experiencia Es una buena runa y sale Pero corre, te idiota de mierda No, pará, pará, pará Ya si el chabón te toca, te frena Es hacer una partida sin que te frene nadie y no Cagarla Pero la puta que te parió, te estoy diciendo que no me tenés que tocar No, encima el tarado se cae solo Ahora no puedo ni empezar No, Dios, perrefilado como el orto Como el orto Ay, Dios, déjame agarrar el puto turro Pendejo No, eso, eso fue mala mía Eso claramente fue mala mía Eso fue mala del juego, boludo Dale, ni siquiera me están tocando Ni siquiera aparecen en la pantalla y me frenan No, pero es que Me gusta que es muy malo este juego, es muy malo No, eso es muy malo No, no lo agarre Es que soy yo peleándome contra ese hasta que viene la pelotuda de mierda y me pasa No, y ahí ya está, boludo, ya está No te dan ganas de seguir esta mierda Porque es así Loco, no puede ser tan nefasto Ni siquiera lo tocas, lo hago Ni siquiera lo tocan Si el chabon no está completamente quieto No lo agarre Me olvidé Siempre me olvido eso ¿Qué puede ser tan tarado, viejo? No, no, no No toques el moco Malo, caca, feo, moco Siempre me olvido No importa, sigo seguro Esta curva de mierda Siempre va a hacer que le toque el ojete a alguien Esa es arriesgada el pedo El diseño de este juego es psicótico, enfermo, frustrado Es que esta mierda ni siquiera está terminada No tiene ni los menúes funcionales esta bosta ¿Para qué carajo lo largaron? Siempre me olvido de esa bota, la puta madre Yo también soy medio bobo Aquí está, no le toca nada, pero nada Ahí está, ahora sí la pude hacer bien esa Y acá no me tocaron, bien Ahora, ¿por qué me adelanto esta? Si estoy jugando, pero perfecto No, pero correte de ahí No, nada, boludo ¿Qué momento lo toqué? Pero la recalcada Recalcada, concha de tu madre Y tu vieja en tanga también Eh, la botita, esa no la voy a agarrar nunca Me ofendí con esa bota Ya está, idiota, salí de ahí Ay, Dios, qué gana de romperme la cabeza Contra la pared con este juego Bueno ¿Qué pasó ahí? No sé Vamos de vuelta No, me ha llevado a hablar ahí tampoco Eso no me ha hecho Es una verga Pero es que no podés empezar una carrera y ya lo chocás Dale, hermano Dejame empezar bien, por lo menos La puta que te parió Esta carrera yo ya la había ganado Pero, loco Dejame empezar la carrera en paz No se puede así No, no Es que si te toca uno ahí ¿De qué te sirve el atajo? Si igual te van a tocar ahí Y ahora ya estoy atrás de dos En esta parte que Tenía que estar yo solo Es que, boludo, no Te tocan, es una verga esto No te pueden tocar así, loco No se entiende No se entiende ¿Por qué funciona tan mal? ¿Qué mierda es esa barra de arriba? Que no funciona Yo también me tropiezo solo, boludo No puedes empezar No puedes empezar Salí ahí Pero salí ahí Te estoy diciendo Porque te la pongo Hija de puta No No se puede empezar, boludo Tengo que empezar Yendo hacia la izquierda Lo cual me hace lento Para que ahora no me toquen acá Y si hago eso ya Ay, Dios Rete Ahora mirá ellos Cómo doblan Y cómo enseguida retoman Pero salta Loco Dale Una vez que había empezado No, no, no Ya está, ya está mal Lista, partida ya está mal Loco Te acepto unos escones Tonta Lojete Oh 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 Gracias. 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 Acá estoy... Sigo... No me fui a pegar un tiro. Sí. Todavía estoy... Padeciendo. No sé. Estoy pensando en farmear y comprarme la última mejora, pero es que no sé ni si funciona. Pero ya veo que perdí... Una hora y media en este nivel que me jode perder 20 minutos más. ¿O no? No sé una cosa. Esta vez... No salto ahí. ¡Pero boludo, dale! Es que si tengo una buena run... Sí, sí. Es una joda, gente. No se preocupen. Qué argaña nomás. Si tengo una buena run... Hago... De 10. ¡Pero la puta madre, loco! ¡Dale! Siempre me olvido de la botita, ¿ves? Por eso pierdo. Yo vengo acá. Salto y uso la bota ahí. ¿Es mejor? Ay, casi. Esa es la que tengo que mejorar. No me den bola, gente. Digo boludeces. No, no se asusten así. Ya saben que todo esto lo voy a jugar. Estoy más feliz que nunca. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ir por acá. Pero la puta madre. Lo parió. Santa Diergene de Calcuta. ¡Puta! ¡Concha la pelota! Me equivoqué de botón ¡Dios santo! No, no Río de Janeiro no quiere Las bolas se me están riendo de Janeiro ¡Ay, Dios! ¡No puede ser! ¡Van, verga, este juego! ¡Correte, hermanito de Dios! ¡Pero es que boludo! Los tengo al lado, si me muevo me empujan Creo que estoy haciendo mal una cosa A ver, vamos a practicar Primero que nada, esta curva Sobre todo derecho Doble ahí Y esta doble ahí Me parece que es mejor eso Para ahora agarrar esto Y esta otra la voy a reservar No, esa bota se usa en realidad Esa es la que se reserva, la que agarré ahí Pero yo ando todo por la derecha Acá todo por la derecha Pero se me van a la mierda si hago eso No, se me van al orto Llego, boludo, no llego ¿Hay que usar eso? Sí, sería más gracioso si lo hubieras canjeado vos El rey de los juegos rancios Esa se usaba, qué pelotudo Loco, yo aprieto el botón y el flaco no salta Te juro que ya me está res esperando esto Porque no puede andar tan mal, boludo Ese flaco me va a chocar siempre ahí Ese pelotudo de mierda también Y ya con esos dos choques, ya está Porque ya me aprovecharon Ya, ya se fueron Yo lo hago todo perfecto Y la tipa yendo normal me pasa No, pero no lo toqué, boludo No lo toqué Ya está, era esa la ganadora, loco No lo toqué Yo te juro que no lo toqué Ustedes me vieron que no lo toqué, boludo Eso tampoco lo toqué, hermano Dale Boludo, pero se rebala con el aire Hijo de puta Déjame agarrar esto, déjame agarrar esto Ahí está, bien No, pero es que chabón No tocás las cosas Boludo No las tocas Y fíjate Este del principio Por alguna puta razón Le cruzás por el medio Y no te hace nada ¿Por qué esa inconsistencia, boludo? Otro que con este forro Que te toca al principio No, no, no Es increíble Increíble Ya no Easy, boludo Easy Si son 3 y van en zigzag, boludo Pero entonces ¿Para qué mierda te sirve esa bota? Si no Corre Correte Rugia Puta Vete el sombrero en el orto Me pasé, boludo Me pasé Salí de ahí Qué mierda Ay, si no Eso tardo Pero un huevazo Y me pasé Y me chocan En esta parte tan importante Que no me tienen que tocar Van y me chocan Ya está No, no Salí de ahí Salí Ya está Loco Ya está Puede ser Viejo Como odio los juegos de carrera En esta consola de mierda Ven lo que son, boludo ¿Por qué programan tan como el orto? ¿Por qué programan tan como el orto? Pero es que siempre te lo chocás, boludo O sea, no hay manera de no tocar eso No hay manera de no tocar eso No hay manera de no tocar eso Y me vuelven a alcanzar bien ya está encima, ya la pones 2 veces me va a pegar 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vale, dale, dale! ¡No, chata! ¡Ya está! ¡Ya está! El segundo pero están todos acá tocando el objeto Corretísimo Y ahí Un momento que se van a romper por tanto Me tiembla todo Me palpitan las entrañas El corazón No puedes vivir ¡Toma! Tenías que venir a verlo, mi amor Tenías que estar vos Ves que Ves que vos cuando te vas Y cuando venís a la antimufa Ahí está, viejo Ahí está, bueno, quedan 5 millones No sé cuántos quedan Pero ¡Ahhh! ¡Qué juego de mierda, loco! ¿Cuántos tengo? 85 pesos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Quedan 4 niveles todavía Quedan 4 niveles todavía Ahí quemando ¡Para vos hermano! ¡Vamooo! ¡Gracias por clipearlo! Bueno Bueno, ahora que me calme un poquito ¿Cómo estás, Darcyl? ¿Todo bien? ¡Gracias por el aguante, che! ¡Ahhh! ¡Un buen mate de recompensa! Y seguimos sufriendo con 4 Neonema ¡Uy! Este tiene pinta de ser re sencillo Vamos a ver Que tramo ya Esconde Vamos a empezar chocándote Un tramo ya de este estilo Se llevan en la nur de los rivales Y esas piedras son re fantasma Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Vamos! Viste, se podía saltar así ¡Ah! ¡Ah! Había alisqueado ¡Ah! ¡Ah! Encontré una botita A la izquierda ¡A la izquierda siempre! ¡Sí! ¡Tres botas a la izquierda! ¡RT! ¡Ay! ¡Se da al revés! Bueno, hay tres botas a la izquierda Bueno, hay tres botas a la izquierda Y después del salto se echó otro Nada No sé si los objetos tienen algún uso o todavía no los entendemos Esta es de práctica, ¿eh? ¡Ugh! ¡Cuál! Ah, mira que hay que hacer de izquierda a derecha Si, así Este primero E E E Pero ¡Dale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué verga! ¿Qué es este juego? ¡Por Dios! ¡Es una poronga! ¡Es una poronga! ¡Boludo! ¡No! ¡Es una verga! ¡Hey! ¡Bretgos! ¡Bienvenido! ¡Gracias por votar! ¿Habéis jugado esta... ...bizarre... ... ...tonga? ... ... ... ... ... ... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, Dios! ¡Correte! Creo que esto es rompido, pero no sé si es mi juego o por qué. M&M o algo así. Vamos a dejar que hacen un poco. Ahora voy yo. Le ordeno que comas, Skones, porque vos los pediste. Sí. Sigue. No, vos dijiste que quería. Bueno, igual no me arrepiento. Un buenísimo ventana en estos Skones. No sé si hace cuánto que no comía. Podría ir a... Me marca que estoy segundo, tercero, cualquier cosa. A ver. Me marca que voy primero. Está totalmente roto esto. Pero el lío va a salir que hay que ir. A mí ya no, porque ya lo miro con asco. No sé si. Este hitbox es más falso. Que mi nota del colegio. Digo, digo. Bueno hubo una sola que es falsa La de geografía, de octavo No, la desaprove y la deja me dijo Pero te la volviste a llevar esta del año pasado Y si, era de octavo y yo ya estaba rindiendo de noveno Y también me había llevado a la de noveno Y dije, profe tengo ocho materias No llevo a estudiar a toda esta, la puedo rendir después Dejo ocho materias, pero vos sos un pibe re capaz Y si, pero que se yo, no se que Bueno, anda, te la apruebo Pero la de noveno me la tenés que aprobar Y se la aprobé Creo, no acuerdo ¡Ah! ¿Sí? No, ah, ah ¡Dale! ¡Correte! ¡Dale! Qué asqueroso Esa aprobación es por lástima, valen la pena Yo en octavo y noveno pegué el bajón después Siempre fui cerebrito No cerebrito, pero zafaba con lo justo Dale, dale, últimas curvas ¡Eh! ¿Qué pasó ahí? Uff Este juego es más mentiroso de la mierda Ya estaba escupiendo la tierra que traje ¿Cómo anda, Levito? Bienvenido, ¿qué onda del juego? Adiviná Adiviná Para variar, horrible Este juego es realmente un malo y malo Hace una colisión con un wall invisible que no debería estar ahí Exacto ¡Exacto! Ah, bien, quedan tres más No sé, bien ¿Cuánto me queda para el coso? 180 Para el último escape Yo voy a jugar a conseguir eso Vamos a ver Río Grande Para mí en Santa Cruz, pero este creo que es México Alguien agar de eso Yeah, I won By a miracle ¿Tienes este juego en cartel? Porque, no sé si este juego está rompido o Solo sin terminado Supuestamente estoy jugando el mod de torneo Pero no hay torneo Solo un río Y veo cosas malas todas las cosas Y no sé si es normal ¿Puedes verlo? No hoy, pero Algún otro tiempo Porque no sé qué hacer como una condición de ganar Bueno, así se puede ver Por lo menos Gracias. Bueno, este no se ve tan jodido. Ahora he tenido mucha suerte, pero... Se lo juego un poquito mejor. They made Bible Game and Elf Movie. They have experience with horrible stuff. In their hands. I knew at the start of the game the... The credits screen. I knew something was familiar. Yeah, looks like it just pick your track and win all of them. Ok, nice. That's better. So... We should agree that... That is the condition. Thank you for checking that out. ¿Qué es tan jodido este? Se nota que tenían ganas de hacer un juego de mierda. Exactamente. Pero bien de mierda. ... No, 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 no. Eso sería mejor cortarle esa curva Oye, ahora, cuando pierdo esto también No, no, esa bota no existe Bueno, bueno Es una mierda que ha caído estas dos hernos y el Habor Oh, bien El aeropuerto de Hethro es un lugar tan interesante que se levanten Y tenemos la Cámara de China, pero no se levanta en la Cámara, solo se ve de fuera Este es un hombre Es capaz de ser la mazúquita de los desarrolladores, seguro Oh, bien Nunca sabía que ella volvió ¿Qué es la barra de arriba? No se sabe No se sabe que hace nada en este juego Nada tiene sentido Tengo que ver Tengo que ver en su canal En su canal Luego Por ejemplo, no sé qué hacen los hamburgueses ¿Qué hizo? Esa bota es fantasma No se sabe Bueno Bueno Nefato Nefato ella vio que pasaste a ella y decidiste que era hora de ganar y estoy veniendo por Gilga no creo que puedo hacerlo, pero... me gustaría lo que me encanta también 370 y algo eso es algo que me encanta sobre la comunidad de JVA que continuamos presionando a nosotros no te voy a mentir no te voy a mentir me fui motivado mucho cuando tú y yo estuvimos en el mismo número pero luego tomé a streak de muy cortes ganas y... y tú decidiste a jugar Yu-Gi-Oh! y... otros muy largos que cuando mal esa barriga es como un bus de velocidad cuando agarrás las huevadas que están en el camino no, no, no funciona así yo había pensado lo mismo, pero no veo que funcione nada nada de eso solo no juegues Activision Anthology y te vas a ir muy rápido oh! hago uno también creo que voy a ganar cada... requesed game en la lista los... 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 no, no, pero... es que se me siguen sumando y luego jugaré Activision no, y pero... pero posta o sea, ahora mismo tengo pocos juegos si me los saco encima sale o... 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 la gente va donando puntos todos los meses pero puntos del canal solamente y... cuando se llega a la meta se juega claro pero el tema es que solamente podes donar croc hasta 2000 por día por persona entonces va a estar equilibradito si, si, yo banco la idea antes lo hacía así con los juegos especiales no hacíamos eso no hacíamos eso pero la razón es que cuando chocan, chocan contigo no se caen pero vos sí, claro a mí me frenan un montón si, estaría bueno, es malo voy a hacer eso I have decided I will do a... a community challenge for Activision so... if you have channel points no, no es que justamente para ver sufrir no es para ver cosas buenas en español le decimos Comunirancia ah, pero... yo estoy empezando a odiar este nivel, eh ese, ese, ese ese, ese claro, ese es uno de los últimos creo que es el último de la colección tengo que hacer algo para que no me toque nadie al principio ahora me tocaron antes no.... hola mira, como lo Tengo que acordarme de pasar por el medio Pero es que no lo agarra, si agarro la energía esa No, 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 que tarado que soy, me tropecé solo ¿Por qué? No, la cagué por apurado imbécil Dale, pero tarda 3 horas el amigo en recuperarse Ah, ya está, la puta que lo parió No, gracias, no No, no puedo tomar más mate, dije, gracias, no Ya no soy inimputable Y, cagón Lo tengo al lado todavía No, no me tocó, es yo Si ni concentrándome, puedo Si, es verdad, el streamer sufre por ustedes Agradezcan lo... No, eso no tenía que ahorrar ¿Ves que si tenés...? Acá Pero estando acá no No, me gustó eso, eh ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque estás compartiendo mi sufrimiento No tiene que ser Bueno, sí, porque de esto Lo aprecio Vos estuvieras en Mardel Estarías poniendo fisuras acá de rato Ay, Dios Correte Pero es que no... Correte No, es que no es una pared El enemigo es una... Ya ni siquiera es... Oponente, rival No, no, es el enemigo ya Lo odio El... Peñenín este No sé qué pasa ahí ¡Uh! ¡Pero hay! ¡Saltante, boludo! ¿Ves que aparte de ellos pueden pasar por ahí? No les pasa nada No quiero tu zambulguesa de mierda Tan fea No chocaste Sí, a veces ¡Buah! ¡Qué pisteo, eh! ¡Push, push! Me va a pasar No No tenía que haber agarrado eso Soy un boludo Acá ve Eso era para acá Claro Puede ser, sí Yo tampoco Es que tampoco entiendo por qué en la tienda podés comprar energías No sé de qué Pero... ¡Vaamoo! 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 ¡Yup! Lo juego siempre troleanadito Siempre No es por un farla Pero se chocaba enfrente de la meta Tomá Eso ya me pasó En... ¿Dónde era? En Rio de Janeiro No sé No sé Pero ya me pasó Tengo 125 Esto no sé si sirve Sí, si me compro unas manos Capaz que juego mejor A ver 50 Si gano tres veces el coso Me puedo comprar lo último Sí ¿Qué queda? Alcatraz y la estatua Vamos a probar alcatraz así de cabeza Canjeo Barrera Antimufa Mirá las curvas que tiene esto ¡Bonio! Ya empezamos así Vamos a tener una botita Ok, me choqué Ahora Uy, este también es nefasto No puede tener tanta curva esto Sí Eso es algo que aprendí Dale Uy, viejo Esta carrera se puede ganar siendo muy cabeza Sí Es que no veo otra forma Bien, a ver eso A los rivales veo que se hacen Ay, es una bendita Y yo creo que sí Que la idea está en ir todo despacito Por acá no veo atajos Por acá no veo atajos Por acá no veo atajos No, no, no No, la verdad que no No, porque si lo agarrás no podés Trenar Voy a caer Y como es lo que haces Ya no Y como es lo que haces Casi acá cerca, así voy a terminar. Me compré lo más caro, no sé ni qué mierda es, pero ya me lo compré. Hay como 5 escondes todavía. Bueno, queda la fina de la gente. Si, mirá lo que es el... el banque este. A ver, soltámono ahí, volamos. Funciona pero le pasé justo por el medio. Puede ser, eh. No sé, mirá nada, me cansé de este juego. Si, me parece que acá los cosas son más trampas que otra cosa. Reti, una chapa. Claro, en el juego este, vos te farmeás la mejora y ya está. Claro, al final del juego te la farmeás. Entonces, era eso. Simplemente soy un manco de lojete. Y había que farmear. Está re jodido, así que tengo... Uh, pero es que no. Uh, ah. Bien, pasó una vuelta. Uh, sí que tengo lag mental. Me pasé de vuelta. No, es horrible esto mapa. Fijate que hasta los rivales están todos rotos. Que no saben qué hacer. Que no saben qué hacer. No importa, ya está. Se ganó solo este nivel de mierda. Te puedo creer que estaba todo en comprar esas mejores de mierda. Vea la diferencia que le llevo. Es un abuso. Qué mal balanceado que está esto. El mapa es una mierda y se choca en cada dos por tres. No les da la inteligencia artificial para... ...frenar y doblar bien. ¿Vamos a comer algo en la noche o...? Listo por hoy. ¿Qué? ¿Sí? Ya te estoy yendo a buscar el coso. Al agua. Pero ya son como las 3 de la mañana. 9.47. Igual me mandaron un audio recién así que ahora lo tengo que escuchar. ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, vieja! ¡Sí! ¡Gonamos! No, ahí está ahí. ¿Me podés anotar? Exit. No, esto no quiero. No. Sí, sí. El tiempo. Ya no me deja salir del menú. Ahí está. 2.40. ¡Vamos! Todavía, carajo. Terminamos el juego. Ya está. Se ganaron todos los niveles. No es van a representative. No hayologists que ganaron todos los niveles. Ok. ¡Vamos! Y esto es GG. GG ¡Esto es! Este developer es increíblemente incompetente ¡Es! ¿Sabes qué fue mi culpa? No sé si quieres saberlo porque tienes que jugarlo pero... las cosas que puedes comprar hacen una diferencia ¿Para quiero dar? Ah, no, pero ya no tengo más el costo No importa, GG Ya está, GG ¿Sale un monostrat? Voy a buscar el agua y sale un monostrat No Se me está por acabar la pila Bueno gente, voy a buscar un poco de agua y vamos a seguir con otro juego I am going for some water to cook and we will continue with another game ... ... ... ... ... Un abrazo, carajo, pero bueno ¡Gracias! 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 Ya estamos gente, ya hemos vuelto. No, se me murió la Game Boy. Ya estamos de vuelta, pero... Tienen que cerrar las pilas. Tenían cargadas las pilas, las cargamos anoche. Ah no, las cargamos antes de anoche. Yo las cargué, no, yo las cargué a la mañana. No me estaría encendiendo bien la Game Boy. No. Tiene una carguita muy pequeña todavía. Bueno, le metemos un bonus. Y si no tengo la otra, pero no sé si tiene carga tampoco. Y tengo que reiniciar la consola un par de veces ahora. Vamos a usar la Game Boy SP. Vamos a hacer unos cambios acá. En 6 o 5 testes ni ninguno se dio cuenta de que el juego era una mierda. Vamos a sacar esto. Voy a tener que reiniciar la consola. Nos faltan 2000 de puntos para poder votar. Siga juntando, siga juntando. Recuerden que para juntar puntos hay que estar en los directos. Hacer rachas de visualizaciones. Si consiguen una suscripción por ahí, juntan el doble. Bueno, en último sigo con el joystick verga este, pero sería no usarlo. Me estafaste, 7000 de puntos, Tito. ¿Cómo 7000 de puntos? Está todo loco. No hay nada más lindo que esto. Es buenísimo. Hablable de la ley. Tiene la ley de la ley de la ley. Sonido de la ley. Encontro a la ley de la ley. Pero voy a tener la ley de la ley. Por la ley. No hay nada más. Gracias.